Soporte de mesa para micrófono Power Acoustic XM403 Por cierto, esta es una foto referenciando en la misma la de la caja Hola, ¿cómo están? Amigos, aquí Andruso nuevamente En esta oportunidad te presento este soporte de mesa para micrófono Y te voy a enseñar cómo es exactamente y vamos armándolo Para que lo veas al final cómo queda Bien, directo al grano, vamos A las Mendoza A las Mendoza Listo mis amigos, así es como quedaría tu pedestal Soporte de mesa para tu micrófono Listo, espero que les haya gustado Nos vemos en otro próximo vídeo ¡Chao!